El sueño de la vida También nosotros soñamos sobre sangre que vendrá En el revés del mundo crece el cosmos Y Gerarda está allí donde nuestro dolor será nada Fue en 1984 cuando la democracia volvió a la Argentina Después de la última dictadura Había mucha efervescencia, muchas movilizaciones en las calles Y había una necesidad por parte de los familiares De intentar saber qué había pasado con las personas desaparecidas Y en ese contexto yo era parte de un grupo de estudiantes Que acompañábamos las movilizaciones que había en ese momento Se dio una delegación de científicos americanos al país Para, a pedido de abuelos de Plaza de Mayo, apoyar en dos temas Básicamente tenían dos objetivos fundamentales Uno, por el lado de las abuelas Tratar de encontrar un método genético Que pudiera establecer el vínculo entre abuelos y nietos Porque justamente como ustedes saben, ellas buscan a sus nietos También a sus hijos, pero también a los nietos Y por el otro lado, buscar una manera de recuperar, analizar e identificar Los restos de personas que pudieran corresponder a las personas desaparecidas Durante la dictadura militar Es así como nos encontramos en mayo de 1984 con Clay Snow Que era un americano, un antropólogo miembro de la delegación Que nos propone ayudarlo a hacer la primera exhumación En un cementerio en la zona norte de Gran Buenos Aires Después de algunas reuniones, aceptamos participar Y es así como nos vimos inmersos en esto por esa época Y comenzó la tarea de aportar desde lo que estábamos estudiando A saber qué había pasado con las personas desaparecidas Nos surge como una iniciativa desde la academia O sea, más bien, digamos que como disciplina no existía O no se la reconocía en nuestro país No había experiencias de antropólogos forenses Ni de arqueólogos forenses O sea que tampoco se veía como un ámbito de desarrollo profesional Por otro lado, tratándose de los temas que se iban a investigar Y de alguna manera el contexto político y social de Argentina En esos años, fines de los 80, también podía generar ciertas dudas Al principio uno no sabe bien cómo son todos los eslabones Uno asocia la antropología con los huesos Es como una imagen muy tradicional también Y cuando me di cuenta de todo lo que hacían ellos Todas las etapas de investigación, de lectura de fuentes documentales Del trato con los familiares Que no era nada más analizar huesos La antropología forense aúna conocimientos o técnicas de la arqueología En primer lugar, de la antropología también en materia de investigación social Y de la antropología que se conoce como biológica o física Que es aquellos métodos y técnicas que hacen a la posibilidad de analizar restos socios Para conocer las características físicas de ese individuo Y en última instancia también, obviamente y más recientemente Se ha sumado la genética para concluir en una identificación No solamente antropológica, o sea, no solamente a partir de la comparación De los rasgos físicos, la edad, la estatura, la ficha de odontología Sino también la información genética que se obtiene en muchos casos de esos restos El equipo tiene su sede central en Buenos Aires Pero también tiene su laboratorio de genética en la ciudad de Córdoba Y también tiene una pequeña representación en Tucumán Que tiene que ver con trabajos que estamos realizando en esa zona también Al mismo tiempo tiene también una oficina cada vez más grande en México Otra en Nueva York Y una representación en Sudáfrica Tenemos una línea tradicional que tiene que ver con investigar el pasado reciente Especialmente la dictadura de Argentina Una línea más reciente que tiene que ver con gente desaparecida y muerte en democracia Por violencia institucional, por trata de personas Y eso incluye femicidios en Argentina Y después tenemos una línea, digamos, más internacional Que tiene que ver con situaciones similares en otras partes del mundo Y que se enmarca en una política de, de alguna manera, incidir en la opinión pública En todo tipo de procedimientos que tengan que ver con investigar el pasado Buscar la verdad, buscar justicia En este momento nos encontramos investigando casos diversos De personas que también buscan identificar a sus seres queridos Y que se encuentran desaparecidos Tanto en las búsquedas como en el hallazgo de cuerpos que no tienen identidad Hoy el equipo es fundamentalmente multidisciplinario Tenemos unas 10 disciplinas científicas incorporadas y seguimos incorporando Eso lo que posibilita es brindar un acercamiento mucho más amplio a las investigaciones Poder dar respuesta que a veces las ciencias tradicionales en el ámbito forense no alcanzan Esas son, creo, las principales líneas de trabajo hoy Estamos trabajando muy fuerte en lo que llamamos aplicación de nuevas tecnologías Para búsquedas de fosas clandestinas y búsqueda de restos Que es parte de una tendencia también del equipo Que empezamos hace un par de años Pero lo estamos aplicando particularmente en México Que tiene que ver con toda la incorporación de geosciencias Y áreas que trabajan en organización de visualización de datos Que nosotros no teníamos hasta ahora Máquinas que permiten ver qué pasa debajo del subsuelo terrestre Que es importante para nuestro trabajo Son máquinas que vienen de la geofísica Y permiten testear un área, grandes extensiones y tener una respuesta La geofísica y otras tecnologías También ahora estamos trabajando con drones, con láser Con un montón de otras herramientas que suman Por otro lado hay cosas que tienen que ver con audiovisual Con la presentación a través de imágenes, textos, de casos Para investigar Estamos trabajando con dos empresas Una americana y una inglesa En el caso de Ayotzinapa usamos la inglesa para representar El caso Ayotzinapa, que es lo que te permite ver en tiempo real Cómo fue el procedimiento, las diferentes voces, las diferentes imágenes Pero también nos sirve para explicarle a los familiares Qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vemos además de investigar Siempre partimos de la mayor información que se tenga De investigación sobre el caso Y en base a eso se articulan cuáles son los recursos Profesionales, técnicos, tecnológicos Que pueden llevar al mejor resultado Básicamente de eso se trata Lo que nos posibilita la tecnología Estar cerca de una persona que está lejos A través de una videoconferencia A través de las redes sociales O también explicarle cómo fue el caso a través de imágenes Y no de un texto que es muy oscuro, muy técnico Cómo funciona la genética Cómo se logra una identificación Pero siempre con la persona detrás Con la persona que le da la diferencia humana Al contacto, que está hablando de algo muy sensible Muy difícil de transmitir Eso no lo suple ninguna tecnología Sí nos ayuda, pero siempre La presencia de una persona hace la diferencia Si contextualizamos el tipo de trabajo que hacemos O a qué aportan Podemos decir que aportan Al conocimiento de la verdad O al esclarecimiento, digamos, de un hecho A la justicia, en algunos casos Eso es uno de los temas tal vez más complejos Más difíciles Pero a la reconstrucción de estos hechos Para aportar la verdad Y a un aspecto que tenga que ser O sea, que sea necesariamente reparador Para las víctimas Porque también puede no serlo O sea, no necesariamente lo es Lo es en función de cómo se trabaja La producción de esa evidencia Esa devolución de información, etcétera Lo que tratamos de hacer desde el principio Instintivamente, no sino porque nos hemos propuesto hacer eso Fue darle un trato humano Como es en un hospital Cuando uno va a ver un médico O después de una operación El que sale a avisarle que pasó es el médico Y el que habla con él es el médico Eso no pasa en el ámbito judicial Entonces, lo que hacemos es Una comunicación directa con la familia Lo que hace el proceso mucho más Transparente y creíble Y la gente lo agradece Que lo tratemos de esa manera Por eso enfatizamos tanto en este perfil más humano Para llamarlo de alguna manera Que hace que como hacemos ciencia Sea un poco diferente a lo que se hace tradicionalmente Más allá de quién convoca Que puede ser un Estado Que puede ser una ONG Puede ser una organización más macro La clave está en que siempre solicitamos Conocer bien los deseos de los familiares No importa en qué lugar Entonces, cuando vamos El familiar por lo menos Tiene a alguien que es totalmente ajeno A su realidad Y lo primero que piensa es Esta persona que es ajena No va a entender lo que pasó en este país No va a entender quiénes son Los malos, los buenos No va a entender mi dolor Y en realidad Cuando nos sentamos a hablar Así sea con un intérprete Cambia Siempre cambia esa visión Cada uno lo asume Y lo absorbe como puede No siempre como quiere Y en la medida de lo posible Tratamos que ese momento Sea lo más No puedo decir grato Pero sí Tranquilo Pacífico Y con toda la información Que tenemos para darle al familiar Creo que el equipo Ha hecho un aporte muy importante Es en centrar Las investigaciones Y tener siempre en cuenta A las familias De las personas desaparecidas Que el derecho a la verdad A esas familias El derecho a estar incorporadas Dentro de la investigación El derecho a saber El derecho a que tienen que Tener un acceso A toda la investigación Es algo Que es central Dentro del equipo Y que creo que ha ayudado mucho A las familias de las víctimas Digamos directamente Esto siempre fue Un tema delicado para nosotros Es una especie de equilibrio De manejar Entre nuestro perfil De científicos O técnicos De esto De digamos De auxiliares de la justicia O sea Por supuesto que Eso es así Y siempre ha sido así La imparcialidad Digamos Con la que uno Digamos Se reúne y valora Una prueba Una evidencia Hace poco Estuvimos involucrados En un caso Difícil De una madre Que no salía de su casa Esperando a su hija Hace 15 años Que esperaba a su hija Y ahora sale de su casa ¿No? No No hemos recuperado Lo que ella esperaba Que era su hija Viva Pero le hemos dado Un cierre a ella Y hoy Cuando escribe Escribe por ejemplo Contando eso ¿No? Pudo salir De su casa Nosotros siempre Tenemos la postura De seguir trabajando ¿No? Nunca sabemos Cuando va Lo que estamos recogiendo Lo que estamos investigando Cuando va a llegar El momento En que haya realmente Responsables Puestos en la justicia Y demás Este Pero Estos 35 años Nos han mostrado Que Que Hay que siempre Investigar todos los casos Y en algún momento Aunque a veces Es muchos años después Ese momento de justicia Ese momento de verdad Generalmente llega Nosotros siempre decimos Que No trabajamos con la muerte Sino con Con los vivos Ya que Las familias O la gente Que los buscó siempre Es lo que nos da Impulso y fuerza Ya sea acá En la India O donde estemos trabajando Creo que en ese sentido Los familiares De personas desaparecidas Que No son solo familiares A veces llamarlos familiares Es una categoría Que Que no nos sirve Para entender Son personas como nosotros Que les pasó algo Muy terrible Pero que tienen Sueños Esperanzas Y tienen sus vidas Son las que Nos dan fuerza E impulso Para seguir Para trabajando con ellos Por eso hablamos más De alegría Que de pena Y siempre El estar con ellos Hace que el trabajo Tenga un significado Que Juan era un gran poeta Lo saben todos Que recibir un premio Es algo bueno Lo saben todos Quizá no todos sepan Y ahí entroncamos Con el El objetivo De este encuentro Que Juan era un cultor Del pensamiento crítico Y como parte De esa cultura Del pensamiento crítico Se dedicó personalmente Junto con Mara A buscar a su nieta Entonces quiero decir Que es muy importante Que cultivemos El pensamiento crítico Es lo único Es lo único Que nos salva De transformarnos En cosas De ese pensamiento único Que el poder cultiva Para que no pensemos Para que consumamos Para que hagamos Lo que ellos quieren Que hagamos Y no hagamos nada Que ellos no quieren Que hagamos Gracias 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 Gracias